Hola, me llamo Alejandra, tengo 29 años. En enero de este año fui diagnosticada con Parkinson. Para mí fue una noticia que aunque ya la esperaba, no dejó de ser algo que me dio mucho miedo, no sabía qué iba a pasar, no sé qué va a pasar. Yo vengo de una familia donde soy la novena persona con Parkinson y siempre tuve ese miedo, tuve ese miedo de saber que tanta gente en mi familia tenía Parkinson y de saber que había una gran posibilidad de que alguien en mi familia inmediata también lo tuviera o que yo misma. Cuando estuve en el colegio hice una investigación y decidí hacerla sobre el Parkinson y me di cuenta que tenía muchos síntomas, pero pensé, no, pues es tal vez mental porque estoy leyendo mucho y no, no le voy a hacer caso. De hecho, llegué a hacer una cita con un neurólogo y la cancelé. La cancelé porque dije que no, que no, que yo estaba, que yo estaba alucinando. Desde, sino que hace un poco más de un año que empecé a tener síntomas que ya no podía ignorar. Como por ejemplo, las piernas de abajo se me intumían, intumían demasiado a modo de que si la movía me daban unos calambres que no lo soportaba, así que tenía que dejarla quieta y esperar que se me pasara. Y duraba como de dos a cinco minutos. Esto me pasó dos o tres veces por semana por aproximadamente cuatro semanas. Entonces fui al doctor, fui al doctor y le comenté, le comenté de estos síntomas y él consideró apropiado mandarme como con un neurólogo, ya que fui a mi doctor primario. Cuando fui al neurólogo, le conté de todos mis síntomas que incluían estos calambres en los pies, que, bueno, este intumido que se me ponía y luego que se lo movía, se me daban unos calambres que no soportaba. Le conté que, que tengo que, al pasar los años he tenido mucha pérdida de olfato. No, no huelo muy bien. Y eso, eso me doy cuenta mucho, mucho, porque cosas que se me pasa y no, no las huelo. Tengo algo que me pasa mucho, como que me ahogo mucho. Me ahogo mucho con, ya sea con mi propia saliva, ya sea con agua, con, con líquidos, me pasa muchísimo. Y con la comida, con la comida en sí, no, sino con, con nada o con agua. Desde, entonces todo esto me estaba pasando. Le conté al neurólogo, el neurólogo, le conté de mi familia, me mandó a hacer unos exámenes. Y confirmaron, confirmaron que, que de hecho sí, sí tenía Parkinson y que estaba en la etapa inicial. Gracias a Dios. Pero que, que ya, que debía tomar, tomar medicamento. Entonces lo he estado tomando desde, desde enero. Y al principio no, no puedo negar que fue una, una noticia que me movió, me movió mi mundo. Nunca había recibido una noticia. Que yo sabía, que nosotros tenemos control de casi todo. Pero cuando te llega algo así, que no hay cura, tú no tienes control de ello. Y, y eso, y eso molesta bastante porque, porque no está en tu control. No está en tu control decir, no quiero tener Parkinson. Entonces, cuando está fuera de tu control, es, es, es muy difícil. Pero, en tu control sí están ciertas cosas. Así están, por ejemplo, ir al médico, tomarte tus medicamentos, hacer ejercicio, que ayuda mucho, mucho al Parkinson. Y puedes hacer cosas que te, que te, que te ayuden a ti mismo. Por ejemplo, tener apoyo. El apoyo, el apoyo de, de familiares, de un grupo de, de amigos, vale muchísimo, muchísimo, muchísimo. Porque el Parkinson también te da depresión. Y, y no te da depresión porque tú te dejes, sino que es cosa mismo de la dopamina, del cerebro. Y no lo, no se puede controlar, aunque tú, aunque tú lo quieras. Pero tú puedes hacer cosas para que, para que eso no suceda. Para que no suceda. Yo fui a, a buscar información, a luego de un mes de, del diagnóstico, a, al centro de Muhammad Ali, donde encontré mucha información. Y encontré apoyo. Y encontré un grupo de personas con mi misma enfermedad. Y, y, y eso te ayuda mucho, te ayuda mucho. Porque cuando, cuando los miras y, y los abrazas, sabes que ellos están pasando por, por tu misma, perdón, por tu misma situación. Y, aunque ellos, tal vez, a, la mayoría son más, son mayores. Sabes que, que hay alguien más que está pasando por, por, por lo que tú pasas. Y que están bien. Y que tú vas a estar bien. Y eso te ayuda, te ayuda demasiado. Cuando eres tan joven, es bien difícil, es bien difícil, es bien difícil aceptar un diagnóstico de Parkinson. Porque el diagnóstico de Parkinson es algo que le ocurre, más que nada, a personas de edad mayor. Entonces, cuando una persona joven es diagnosticada, es, es algo, es algo que da mucho miedo. Mucho miedo porque dices, bueno, si ya tengo Parkinson a esta edad tan temprana, que va a ser de mí cuando ya esté mayor. Pero no, la situación es otra. La situación es que cuando uno es diagnosticada con, con, con Parkinson a una edad temprana, la enfermedad tiende a avanzar más lento. Entonces, hay que informarnos, hay que informarnos. Y hay que, más que nada, hacer algo. No, no decir, tengo Parkinson y ya. Voy a tomar mis pastillas, que qué bueno, ¿verdad? Pero, hay que luchar. Porque si no luchamos nosotros, que somos los afectados, nadie lo va a hacer por nosotros. No podemos esperar a que, a que saquen nuevos tratamientos, a que encuentren una cura, si nosotros no ponemos nuestro granito de arena. Yo me he comprometido a informarme lo más que puedo, a difundir esa información, a participar en, en investigaciones clínicas para encontrar mejores tratamientos y, últimamente, encontrar la, la cura. Porque yo, yo pienso, yo, yo sé en mi corazón que, que hay una cura y que, que todavía no la hemos descubierto, pero que la podemos descubrir. Y, y podemos descubrir mejores tratamientos y, tal vez, podemos descubrir cómo, cómo prevenirla. Um, Y, 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 y.